Lo primero que voy a hacer es crear un sistema, una máquina nueva. Voy a levantar un sistema S4 con cal.sap.com. Aquí podría coger la versión 2020 FPS02, pero voy a coger la anterior, ¿vale? Porque estará pues todo activo. Voy a tener un sistema completo con BusinessOye, de todo. Aunque realmente para lo que quiero enseñar, me hubiera valido con el simple. Pero ya que estamos, vamos a por este. Le pongo el nombre a la máquina, lo pongo en esa región de mi cuenta de Amazon. Normalmente es la más barata, esto es lo que me cuesta el sistema y esto cada hora que la tenga levantada. El precio, la verdad, es que es bastante justo. Es decir, si vas apagando el sistema, nunca te pasas. Está bastante ajustado, la verdad. En Google y en Azure suelen ser precios más elevados, aunque puede haber bonos de descuento. Y dentro de Amazon, en esa zona suele ser la más barata. Bueno, aquí lo que hago es bajarme la clave privada, por si la necesitar más adelante, aunque para lo que quiero hacer, realmente no me va a hacer falta. Pero bueno, me lo bajo. Me lo bajo aquí en local, ahí mismo en el escritorio. Bueno, aquí nos dice que el sistema va a tardar 90 minutos en levantarse. Y aquí nos dice que estas máquinas realmente no se deben utilizar para nada de todo esto. Pero realmente si no la puedo utilizar para desarrollar, para hacer una demo, para hacer un curso, pues no sé para qué la quiero. Pero realmente, en fin, cierro y bueno, ahora evidentemente no voy a tener aquí 90 minutos esperando. Normalmente tarda menos de 90 minutos en una hora o a veces menos. El sistema está levantado y accesible. Por lo menos la parte a la que quiero entrar, que es la parte de S4. Porque ya decía que tiene también Business Office y tiene un montón de recursos. Aquí podemos ver realmente las máquinas que va a levantar. Por aquí vemos también el tema de la licencia. Estas licencias duran un mes, 30 días y luego ya tendría que comprar. Ahí tenemos los sistemas y aquí tenemos la guía donde me va a decir los sistemas de los que se componen, los usuarios, las passwords, etc. Pero esto lo miraré más adelante. Ahí vemos la infraestructura de sistemas. Me bajo el documento, que lo consultaré más adelante. Y aquí acabamos. Lo tengo ya en el escritorio también. Hasta la próxima.